buenos días mis amigos y conocidos lo prometido es deuda así que por fin me he decidido hacer el vídeo aquel que una vez empecé en donde le daba saludo a mis más de 500 amigos que tengo en el facebook así que espero que pueda mencionarlos a todos de buena forma y si esto se ve un poquito más claro de la cuenta porque tenemos un cielo nublado aquí en hausburgo bueno ahora mismo no se va a ver nada y estoy en el balcón de la casa así que vamos a entrar cambio de cámara el estilo película de terror a ver a ver a ver ahí se cambió si vemos la casa de los pajaritos y como tenemos todo desde aquí del balcón muy verde y un cielo blanco lo cual dice que caerá lluvia mi bicicleta y la bicicleta de mi novia así que vamos a mi humilde casita que está la febre mi computadora colección de transformar robots transformar a mi computadora que sea antojadora de dormir y mi bicicleta es estática está aquí para sentarme que estoy aquí estoy yo en vivo y hacer ejercicio este es mi facebook y vamos a empezar creo que voy a bajar un poquitito la música solo tantito y vamos a darle la vuelta de nuevo o aquí estoy de nuevo así que para que no se me quede nadie voy a hacer la lista por el lado derecho de mi listado y luego por el lado izquierdo así no dejaré a nadie fuera y no se me están quejando mi gente linda de que yo de torpe olvide mencionarlo o mi peluca o mi peluca bueno vamos a ver cambiamos la cámara de nuevo al estilo películas de terror para muy bien hasta ahora mismo tengo una lista de 573 amigos bueno puede parecer mucho puede parecer poco depende empezamos por el lado el lado izquierdo y tenemos a mar y rose una de mis mejores amigas bien chévere siempre opinan siempre opines activa totalmente marta ni bar amiga mía de santo domingo la conozco desde que trabaja conmigo en pizza hot alene jiménez alene jiménez chica de santiago con una gran sensibilidad social que siempre protesta contra las injusticias sociales bien chévere tenemos a mi amigo víctor díaz mi pana víctor díaz una gente chévere el hombre de camino más que un loco visiten su sitio de youtube joaquín hernández el español gracioso del cual le copio muchísimas fotos chulas que él pone elena nicasio dicen la viajera siempre viajando y comiendo platos finos la vida de ella es darse vida es bailarina no sé si baile todavía habrá que ver si su cuerpo se lo permite alba rodríguez dominicana ella simpática de mi gente chula juderka miguelina lópez la chica que estuvo en televisión alemana enseñando a los alemanes a cocinar carlos santana alemán pero más dominicano que mucho juan j calcaño el hombre de la tecnología el hombre de tecnocracia amigo mío genio tecnológico padre y esposo janil santana amiga mía de la niñez y ariza franco la loca y ariza saluda y ariza isleña bamboleño mi amiga cubana cubana la gente de cuba chévere tenemos a cesar gil mi hermanazo cesar gil que yo le digo pin diesel mira 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 eso mira mira que macho mi madre cesar gil tenemos a fio forman fio forman es la estilista de las estrellas dominicana emprendedora alguien admirable espero visitar algún día para que me arregle bajo que me ponga lindo el galiniano de león mi primo el moreno fit musculoso fuerte bueno daría no tenga amiguita mía muy simpática chévere susana ortiz española preciosa ella son y trinidad de dominicano vive en inglaterra mi pana suje y peralta bella dominicana también barabra sedeño venezolana de donde vienen las mises buena amiga mía tenemos a jenri hidalgo periodista experto en computación y demás amigos míos desde la niñez una persona bien culta experto en astrología digo astronomía perdón del espacio jardín antonio vargas javero el loco jardín el loco jardín pana mío bien chévere tenemos a josé ramón ortiz de mi pana laura tempest y venezolana la conozco de hace mucho tiempo de que nos trabajaba en jr digital baronesa mejilla dominicana becha de la vega licita lesly es una peruana que vive aquí en hausburgo ahí tenemos al dj dj toledo sánchez el hombre que pone a la ciudad a bailar tenemos a sueli vida de brasil muy simpática sarjeta mejía amigo de la niñez sandra lope española que vio en dominicana norida barrera amiga mía también richard sosa mister dicte cantante dominicano bajo nudo amante de los gatos mi pana tenemos a rudy esteves caravaggio el súper talento dominicano tenemos a carolina poc dominicana casada madre esposa a johani martínez tenemos amiga mía francisco castillo pana mío manuela ferreira prima mía loreny suárez cabral simpática también adalbi cuevas pana mío edwin de mis amigos nairobi durán amiga mía efraín clemente guzmán dominicano amante de la cerveza de la cerveza exótica no es que es un borrachón sino que es una persona que le gusta probar sabores diferentes de cerveza sonia julimán dominicana que vive en suiza para mí a johani abreu de mis nuevas amigas digo vigure vis sure vis amiga mía dominicana para su nombre rosa de impre lara de mi familia vive ya en san cristóbal ella es familia 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 maril luz judin venezolana madre esposa buena persona jorsi con menares de venezuela una de mis pan amabel rondón prima mía aunque no tenga foto ahora mismo tenemos a fiordalisa amiga de mi niñez maderich rondo en prima irvin milione italiana bella simpática y esa de cada rondón peña prima mía nancy michael dominicana tiene un sitio de youtube bien interesante bellísima saludos a ella mi pana luis gerardo nova tenemos a omar garcía omar piña perdón omar piña omar mi pana omar bling bling melina dominicana chévere que vive allá en la ciudad de francfort la arena reichen back jenny veras prima mía andrea arbelo de mis nuevas amigas marilette rondón prima mía otra vez al moreno fit erika kune amiga mía rafael garcía manolo dominicano aquí que viven un tatiana clauser vive acá en ausburgo es odontóloga emprendedora bien chévere leandro álvarez compañero de trabajo juan alberto del toro el maestro del toro locutor de radio de televisión mi respeto para él ha mirado siempre patricia nueva de maya mía lupes rodríguez amiga mía también argentina juanda vélez amiga mía y gregory rosario amigo mío amalfi amigo mía de la niñez amiga milenio vecina mía de mi niñez damaris rosado raibillis muy amiga mía carazá sánchez carlota multitalentoso diablo cuánto talento vicente sánchez cebolla marta vicente darlin sin que la amiga mía josé lérez el amor de amigo mía feliza saúder también dominicano ser mucha gente que venden la gorra maribel garcía divina yohana divina leoniris prima mía carlos baes mejía es bailarín vive en holanda sandy no te lo digo pues no me lo diga amiga mía risia costa ana maría alcántara bella ella sandra gonzález que vive acá el viejo dominio español que vive aquí en hausburgo maris rosemann es bailarina chévere chévere gregorio verán mi hermano mi hermano bueno hermano biológico ya felix cruzado chica bella ortiz susana la costa hernández gonzález la costa gonzález let y el hombre de la bicicleta de la bicicleta todo terreno rafael mota es compañero de trabajo joao dotana tenemos antonio tosto amante de las arañas italiano fotógrafo muy bueno rosalva álvarez amiga mía felix el mateo el convenio trabajo yo kylie judel yuvel kiss carolina tejada amiga mía esperanza azulaga carlos chile witte amigo también también de la niñez mato chelis amiga mía también bien chévere maricel hoy a la brinque maricel cubana chévere elisabeth becker dominicana de mi gente chévere graciela de un ser gente chévere ivana garcía reinoso dominicana ella bonita simpática gente chévere maria isabel acevedo núñez de santo domingo chévere milagro le guisamón de mi familia orgullo pimentelense página dedicada a resaltar las cosas bellas de mi pueblo pimentel manuel and van músico mónica morales ex compañía de trabajo denis cortés pedro jater el hombre de los motores de los autos de españa que iba acá otra vez mónica gonzález estás a mi gente le gusta a veces tener dos y tres páginas y lariancel amiga mía emiliane campechano amiga mía ni cauli dulán de mis amigas arisleida de la cruz tania fernández rivera cubana de mi gente linda de cuba cubano los adoró a todo ángel hernández juan carlos pittre de venezuela serín rondón de mi familia yandris rodríguez jennifer cruz pacheco 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 de la gente chévere billy morales carmen espinoza del perú leo mar y cruz evelyn quenés amiga mía de mi niñez kelly manuel tabárez del lado ana petrolin a mi tía homing home amiga mía que vive acá en hausburgo adrián sosa rivero pana de aquí del paraguay del paraguay fricio burgos si usted quiere un auto si usted quiere un auto alquilar un auto pues puede hablar con fricio que le ayudará a conseguir un auto de alquiler barato ajá sigamos bianca bianca joaquín amiga mía de mi niñez yaja esquivel amiga mía dioseli josé m garcía mío garcía lu victoria cornejo son de mi gente linda del perú del perú el cóndor pasa noemi ortiz cruz maría gonzález tía mía norberto paulinos compañero de trabajo nelly zumba cenáuris rojas de la gente chévere martina siriaco de isipa carmen más que alessandra martínez de mi gente que viene acá anna tati holguín mercedes de la caridad de la caridad como la bien de cuba rosy mella ruester paredes liriano de pimentel niña becha chanis ver que nada me hay que ver la foto petrick oscar argentino amigo mío de acá de hausburgo argentino saludo para petri ahora es toda gente chévere caroline santana francisca roble dominica paula cook esther tiene ocha barría christine castell luna duncan son también de mi gente chévere estoy casi acabando con una línea asociación cultural dominicanos en alemania yudel camaduro y gente chévere aurora de efe reparto candy rondón y ahora ha comenzado a llover damaris moreno infante yolanda pelini tenemos a mónica stop rolando rivera alberto jimene bay cubano bien chévere ana y santana mariangel dominican jiménez yari filman yari 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 ayer y a esa yo la conozco en persona nos conocimos una vez allá en legoland maria elisabeth lora familia josé maría josé maría josé santamaría una de las gemelas españolas de mis amigas lorraine moscoe cubana valga clara y la cantante del hotel la cantante del hotel aquí veo una cuenta de cristian hidalgo debe ser una de sus cuentas cerradas rosy de kirchner triche paulino bailarín de pimentel de mi pueblo holga holga la loca holga siempre sonriente que su foto loca el ser verde el músico pianista del hotel seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando tenemos a jandita rondón mi tía mi tía satria antonera milagro martínez de mi pueblo iván adolfo hernández de mi pueblo también josé laureano bello bello bueno bello de apellido albert garcía junior cesar vera de mi familia juana garcía braudy garcía todo lo que tienen a pido ver ahí son familia mía mandela candela es compañía de trabajo daniel rodríguez camacho medina marc polo tenemos ahí a isaura es compañera mía de trabajo rosa chula tenemos acoía cabarro mira que le toco cerca de marco polo amiga mía española tanja es lo es cop ella es de eslovenia pero habla mucho español bien chévere ella randy santo andyacusen lorena santamaría la otra melliza española brian alexander ortega seguimos alexander west day berger nico di tomaso amigo mío aquí rachel amaro jenny terrero solen y solen y los no la tita o el titi ya en santo de pimentel campeche johann y florentino maría de michelle rafaela alonso de killer jenny kellerman benely pérez yediana era pera maría maría recién agregada cristal y peralta analía hernández guanda paula germán la esposa de mi hermano júnior esmerly castillo jason cisnero isabel hidalgo rudy carrascobrea isabel sánchez levy tengo muchas personas que increíbles nunca he usado palabras con ella pero están ahí milita de yaniera peña mercedes burgo carlos girón empanada de ausburg naoni varga gregorio alcántara tenemos allá rafael rodríguez ritmos del mundo loraire morseco de cuba y ayer burdíez cristian varela es ven ya que es una alemana que habla español así que está aquí katy is norteamericana diego segido dos picos rafael brito acota el doctor bachata de pimentel emilito herrera 2 el dj leoncio padilla ana sosa judy bermúdez dani diloné odalis moran angelica langue julio césar veras un tío mío maria isa maria santos valdés merlina tomás mildred helman ramón cruz de mi pana rosy rosy carlos antonio morales juan alexander lora son de mi familia pichado veras del día a día leoncio chivo paula guanda paula otra vez la tengo dos veces cubanita con ashe ana maria castro jimmy otoniel el loco iradis henrich cubana señora mi respeto para ella saludo alán nadal piantini dominicano actor cineasta muy talentoso juan concepción mi tío mario eugenia holman otra vez priamo priamo primus uno de mis mejores amigos de la niñez pero está en facebook pues lo tengo por tenerlo artemis santana amiga de la niñez frankry rodríguez narciso sánchez para mí o también milcan nadie llamar ya ser mateo pana de santo domingo mavel rondón eva de españa y michelle merken con esto termino mi primera línea vamos a cambiar la cámara un ratico un poco sudado mi madre ya he dicho algunos 250 nombres ahora vamos con la segunda mitad y espero que no se me quede nadie en lo absoluto bajo un poco el volumen en la música aquí estoy no conozco a nadie que ha hecho antes bueno yo mismo lo hice antes una vez así que sigamos de nuevo con mi lista de amigos y si yo me comprometí a empezar con esto vamos a terminando ya llevamos 17 minutos de vídeo que largo sigamos o cambiamos vamos ahora a la otra mitad la otra mitad tengo a cristian hidalgo muy amigo mío amiguísimo mío a adriana alcaraz méxico mexicana maestra de zumba bien chevella buena persona haya jaira más feliz una de mis mejores amigas de la gente mía la yaja tenemos a masita mamacita dominicana chevere chica que se supera cada día mis abrazos y admiración para ella tenemos a greg alfredo mamá que ahora es cantante de mis amigos de dominicana que jugaba mucho videojuego tenemos a claudia acosta claudia acosta amante de la fotografía amante de la pintura talentosa de colombia anaporte mi amiga anaporte alessandra martínez bella sexy con un niño que es bien talentoso especialmente para para caminar por la pared como el hombre araña tenemos a nilsa nilsa mi amiga nilsa abrazo para ti maria milagro garcía que le gusta también opinar en mi muro de mi gente activa catering yo mayra sandoval abrazo para ti catering bella preciosa aquí tenemos a princes germán de silver patricia de mis amigas entrañables muy buena persona se parece mucho a mi novia con una persona así como pura como de corazón pura tenemos a madeline mújica mi amiga madeline de venezuela donde son las mises venezuela tenemos a vivi sánchez vivi vivi preciosa no sé que tiene pero los hombres se vuelven loco por ella no es que digo que sea una persona que no tenga que volverlo con los hombres pero ella tiene una magia tiene un truco que encandila a los hombres la vivi pachico tejada periodista es compañero de mi trabajo de la universidad talentosísimo carla hatón que puede ser de carla hatón carla actriz primera primerísima actriz súper talentosa no cruces la línea me acuerdo esa frase tu adredalín bella preciosa un bicochito de mujer andreita cabral orombiana bella madre magdalena reynoso de mi gente mía mi pana magdalena pedro justiniano pedro pedro es el hombre de el grupo mala paz mala paz ex compañero de la universidad maria rodriga amiga mía rismar morel amiga mía claudia hoffman mexicana que vive acá en alemania tenemos a josé miguel restituyó que yo puedo decir josé miguel restituyó colombia sonia artes sonia artes española que ama mucho en nuestro país la fruta dominicana yo le digo el pájaro loco porque ella imita muy bien al pájaro loco rosana varenzuela peruana belleza del perú que en alemania tenemos a josé miguel restituyó que yo puedo decir josé miguel restituyó colombia ese hombre es michael jason reencarnado michael jason michael jason tenemos aquí clavo castillo que por ahora está inactiva marvin reinoso de mi gente que opinan mucho ya irá al monte profesora de zumba gente muy chévere marilyn rondón magi beso y abrazo para ti maristela rondón mi tía virgila rondón otra tía mía rosalinda dominicana ahora está viviendo en san cristóbal profesional en hacer pasteles bizcocho yulimba vas warning my friend from holland uno de mis mejores amigos de holand castillo carlondón prima mía tanya amiga mía de alemania janet u lerio amiga mía de la vega bella sexy india taina mañón simpatiquísima jr castillo de mi gente de acá yolanda ureña la estilista de munich dominicana experta en hacer peinados profesionales así que deberán visitar su salón si van a munich la rinza amiga mía carlos arrieta dj carlos dj charlie de stuttgart la perla del sur amiga mía otra vez baña mi amiga cubana jennifer piron de mi gente chula mi gente linda preciosa darijí amiga mía jolie santiler amiguita mía elis raiza castillo amiga mía teo peña de mi pana dominicana daris medina ex compañera m de pizajo de cuando yo trabajaba en pizajo gente chévere katiusca de ecuador madre esposa lina martínez cabrera de mis amigas anas hermoso brian lucas que yo puedo decir de señor brian lucas eh libretista talentoso padre y esposo jenny hiller hickler amiga mía tania vargas de la gente que me sigue chévere eduardo castillo valenzuela ex compañero de pizza hot músico talentosísimo amante del metal y de la música pesada y de la música buena diana patricia carrasquilla de colombia gente chévere jisak landolfi amiga mía dominicana angeli humman amiga mía también eliana pros preciosa vive en estados unidos de lo más bello que tengo aquí en mi facebook josabel prima mía daniele fermín venezolana vive aquí en ausburg creo albeni genao cesar chancho de mi pana la niñez ya que le mende naomi guerretin dominicana que vive en canadá alessandra maya olivera moito bonita ella de brasil de brasil profesora de zumba la negra consentida aguanta amiga mía dalis dominis mis panamá mis panamá alberto garcía de mis panas bravler ara ese soy yo pero en mi otro sitio de facebook en alemán matos chely amiga mía alivia jos también amiga mía narcisa dicen lara de mi familia norvento rondón mi tío mi tío norberto no recuerdo barbudo barbudo de gran cabellera ahora ni barba ni cabello pero no importa es mi tío lo quiero betty ureña amiga mía de puerto plata fitoche argentino fitoche de la gente chévere marina eustaquio amiga mía vallamesa cubanita amiga mía de cuba preciosa bella peque chiquitica chiquitica pero bella hay tolanas amigo mía sensación mitzi belqui paulino melvin pérez melvin pérez melvin pérez es todo un personaje pensador analista de la situación política yo diría que un intelectual ese es melvin pérez andes y liriano amiga mía jen paisan que no lo mencioné la otra vez mi padre ángel ángel pasían perdón gloria y la doctora familia mía rebeca canelón de mis amigas de jr digital y de la revista game news holly un dominicano hey ya dije dominicano es alemán pero es lo mismo porque es más dominicano que mucho eribe peña eribe peña eh hotel rio de los encargados del hotel rio me alegra que en estos tiempos tengamos dominicanos como jefe de hotelería o administración algo que no se veía antes y sazcún una chica española amiga mía que no solamente es bella sino que es inteligente es un cerebrito lucía méndez amiga mía nueva caída amiga mía grey peña grullón es artista de santiago preciosa hace unas fotos súper sexy jose montesinos pana mío bestaida guzmán de mi gente que opina mucho johana ester rosy omar de los santos uno de mis mejores amigos de la niñez pero que lo tengo en el facebook pues por tenerlo porque no hace nada maurís simón de mi pana patricia fabián sánchez elisabeth la chulín de mi gente acá ya voy por 25 minutos voy camino a media hora marisol cuello alfida díaz luis alejandro y rimas el copadre amigo mío de la niñez samuel berihuete julio cujian iliana lice lo cruz iliana dominicana que vive en suecia preciosa preciosa una muñeca una muñequita tu real sofoque dominicana que vive acá rafi ben cosme moisés mota ahí está mi pana moisés míralo ahí moisés mota amigo mío de pizza hot amigo mío de hotelería míralo ahí moisés mira le voy a dar la pantalla entera mi pana moisés sigamos josh müller jane franco de mis amigas bella chabela ramona peña monegro margarita ramos cristal garcía lourdes cordero otra vez sajeta virginia schmidt grisel cabrera jordi sánchez francisca sánchez mireya aguilar peruana bien cheverella fío rondón mi prima adriano paredes amanda quintero amanda quintero es una señora colombiana que vive acá en hausburgo bien chevere cariñosamente para mí la tía amanda valentina garcía maría pérez jamie santana alban castiño mi pana doris apolinar calo javier oro negro de renuncia yaris del valle adnor instructor de baile de filipina melis reina grisel sandoval carmen altagracia juan antonio rosalba maria pérez elisabeth peguero yolanda chacón jenny isabel cintia núñez heike la esposa de eric son quien me introdujo en hotelería y vine yo terminando acá marianes rodríguez la morena activa ingrid seman ken historiano aceite daniel paquete isabel bonita meña vamos a poner una pausa aquí en carmen de león y volvemos a mi cara que estoy agotado un poquito para atrás y digo wow yo debería record guinez por esta vaina estoy súper súper agotado pero sigamos porque mis contactos de facebook son súper importantes para mí y ya llevo 28 minutos seguimos seguimos vamos de nuevo a la computadora y le doy cambio de nuevo cambio de nuevo estaba en carmen de león luigi barleta rosaly mencia reinoso virna campo jose antonio jacqueline jace paulo delgado él es mi pana peruano amigo nuevo ramón valerio wendy núñez clariver custodio Carmen espinos otra vez francesco durán santana nuevo pana jacqueline latura maria méndez morena bellas rodríguez seguimos avanzando rafael mardonado juan carlos mora yesenia corporan ex compañera de ya de los años de pisa jojojojojo la chica madisol samira sayo jesús la antigua ex cuñado carmen julia de león esa es carmen julia ñoño la mamá del moreno fitz júnior garcía júnior garcía júnior garcía es mi hermano es decir hijo de mi padre espero verlo ahora con la vella dominicana la última vez que lo vi fue como en el 1976 77 felix ronald lora sánchez dominicano de de donde nuremberg stuttgart no me acuerdo bueno pat smith colón quien me enseñó que era facebook cristina castro dante santana ex vecino el señor dante siempre conservándose joven alberica wellington rodolfo pichardo cubano mihael esteban rodríguez edward chan alegría duro latino bubu ducaponte aplicado elguien benmoreno antonio guerrero julio césar vera milagro lara otra vez césar gilni cauli joven reinado carmen peña carmen peña carmen peña dominicana que le gusta dar clases de alemán muy chévere mistri de lorbe jerónime veras garcía atleta dominicana iris head cubana wilfredo de jesús de mi gente me para chulo rigoberto bons músico mencioné a wilfredo mencioné a wilfredo raúl zavala jose luis enrique jose lee moscoe chen y paula que son de mis vecinos otra vela titi diva josefina soto irlanda javier amiga mía hace mucho tiempo perdón shelly reyes amán alechandra vázquez teresa alonso de garcía amiga mía española preciosa toda una muñeca a la serie junken mersi ferrera luisa cal rocio roque dani darío dilone de mi pana jose gilberto liriano de pimentel mi primo joseley rodríguez helen reinoso rayana derrick grace torres payasito maraquita tremendo nombre omar rodríguez catiusca melanie mella jenny segura juan almonte maria la jara de vida que estas tremendo nombre lucia aventura amiga mía neudi amiga mía júnior hernández maria invertón maria espinal de juve a pro que buen momento para que la computadora le diera una cosita pero precioso hermoso es un ejemplo de que los demonios no duermen y algo tiene que pasar para que ellos tengan que cortar el video pero no yo no voy a cortar el video la otra vez tuve que hacer el video en dos partes y esta vez no va a pasar así que vamos hacia abajo porque esto empezó y esto se termina así que a ver donde me quedé a ver donde me quedé para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo ahora abajo para abajo para abajo lo que falta ahora es que se mezcle se mezcle todo esto eso es esto es ya veo muchos nombres esto es increíble pero sencillamente increíble también me faltaría que el orden de esto se mezcle ya me acuerdo seguimos bajando seguimos bajando ya estoy llegando a donde me había quedado creo dice la gallina ok ya veo acá me empeña exacto vamos bien perdonen el pequeño problema técnico pero eso sucede en los programas en vivo sucede en los programas en vivo y según veo los nombres ahora se han medio mezclado pero hermoso hermoso exactamente ahora los que están a la derecha están más o menos a la izquierda ajá vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo porque yo no vuelvo a empezar si así me invito es tengo casi todos los nombres ahora mezclados esto está hermoso hermoso perfecto volvamos de nuevo entonces si se me ha quedado alguien ha sido el destino aquí tenemos a rafelina mármol amiga mía de la niñez tenemos a inet santana naida li díaz amiga de la niña también princes julio concepción también de mi pana quien más se me queda voy a tener que escogerlo así jonas mutti mauricio guisa francisco narciso sánchez no sé si lo mencioné hasta que el problema el programa se cayó johani sierra leticia lebrón clavijo roja eso está muy bien cuando no es juan es juana pero no 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 esto se empezó y esto se termina tenemos a damaris acevedo kim corona julián clavijo judy bermúdez ahora con el riesgo de que me olvide de alguien y mencione a alguien dos veces que le vamos a hacer maxime ritmos del mundo y bueno según parece tendré que coordinarme otro día ana lía hernández yurisedis rodríguez sorlén y moreno son de mis nuevas amistades y como según veo la computadora se le cayó algo del sistema y esto se me volvió un medio lío pues nos vamos a quedar así si no lo mencioné todo mencioné por lo menos a la mayoría cosa del destino bueno entonces vuelvo a cambiar de cámara placer compartir este tiempo con ustedes y si se me olvidó alguien pues bueno será entonces para dentro de unos cuantos meses cuando vuelva a hacer otra edición definitiva siempre que no se me caiga el sistema saludos a todos y les habla bravo y miguelara tratando siempre hacer algo diferente hasta la vista cuídense y se les quiere chau o la la